Yiii, hello people, ya os traigo a todas vas atrás un gameplay de Minecraft en la serie de Pokémon en Minecraft Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de esta serie que tanto os está gustando y a mi tanto me está gustando hacer Así que venga, dejad un enorme like, por favor os lo pido, un gran like por esta serie tan chistachi que me ayuda muchísimo a seguir porque Youtube últimamente va fatal Y si dejáis un like, se ve quienes son los que estáis ahí desde siempre, así que venga, le habéis dejado ya un like, me habéis dado ya mi gran like para que yo os de vuestro gran capítulo Me parece un buen trato, ¿no? ¿Es un buen trato o no? ¿Sí? Pues ahora amigos, ahora podéis poner en los comentarios las cosas que queréis que sucedan, si queréis que evolucione algún Pokémon, si queréis que capture algún otro, cualquier cosa, lo ponéis por los comentarios Y ahora amigos, sin más dilación, vamos con el capitulazo de hoy Vale, oh, disculpe señor herrero, ya me voy, ya me voy de su casa, tranquilo Vale, llega el momento de salir de aquí, llega el momento de buscar algún sitio al que ir, vale Mis caramelos raros No, se los han comido, vale, los ha comido Frogadier y Sirvaino un poco, vale Vale, así están bien, así están bien Vale, genial, creo que tengo que ir a ese gimnasio Vale, tengo que ir a ese gimnasio a caballos, vale, 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 vale Vale, adelante Charizard, Charizard Adelante Vale, genial, Charizard ¿Recuerdas donde estaba ese gimnasio? Vuela Era más o menos por allí, si mal no recuerdo, ¿no? Vale, Charizard, llévame ahí Tenemos que ir a ganar esa medalla Espero que Frogadier esté suficientemente evolucionado Aunque no lo sé, no sé si tendrá ya el nivel para batallar en ese gimnasio Vale, Charizard, tenemos que encontrar ese gimnasio Y destrozarlo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Cuidado Vale, no hay que caer, no hay que caer Vale, allí está Lo veo Vale, vamos Charizard, vamos Manténlo, manténlo, con cuidado Genial, estamos llegando, estamos llegando Gimnasio tipo fuego No sé si Frogadier será lo suficiente para acabar con el líder A ver, Charizard, intento aterrizar Por arriba Vamos, Charizard Aquí No parece haber nada No parece haber nada A ver, Charizard Bajemos No sé, no veo nada Cuidado, Charizard, el agua, el agua Vale, aquí A la calma Vale Genial, mucho mejor Dios, ¿cuántos Pokémon un es Lobro? Vibrabas por aquí Vale, tenemos que ir ahí Frogadier, ¿puedes hacer surf? Frogadier, adelante ¿Puedes hacer surf para llevarme por aquí, no? Vale, tranquilo Vamos allá Gimnasio tipo fuego No sé si sería lo suficientemente poderoso para esto Vale, vamos No, no puedo subir por aquí Maldita sea ¿Cómo? Ha aparecido un legendario en el bioma océan ¿Cómo es esto? ¿Hay un legendario en el océano? ¿Cómo? Vale, 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 vale Adelante, Charizard Un Latias ¿Cómo? Vamos, Charizard, adelante Ahí está Un Latias, Charizard Vamos, 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 vamos ¿Cómo? Es un Latias Vale, vale, vale Tenemos que intentar captularlo Vamos, vamos, vamos Genial, vale Baja Dios, es un Latias Ha aparecido un Latias Vale, vale, vale Tengo que capturarlo de como sea Vale, tengo, tengo mis Tengo la Master Ball Pero no sé si será lo suficientemente adecuada Vale Ya sé cómo Adelante, Charizard Vamos a batallar con él como sea Vamos No sé cómo Quizá tenga que buscar alguna manera de De volar hacia arriba Vale, 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 vale Tengo que encontrar la manera No llego, tengo que encontrar la manera de capturarlo Una Pokéball Una Vaya Guaya Vale, perfecto Charizard, tengo que lanzar ese Latias Pero no sé cómo Vuelve, Charizard Vamos, Charizard Que no se nos escape Vamos Vamos Ahora No encuentro la manera de parar a este Latias Vale, vale, vale Creo que sé cómo Vale Vamos para allá, Charizard Está volando muy alto Es que Cuidado, Charizard No queda salado Vamos, Charizard Vamos, vamos, vamos Baja aquí Vamos, tengo que llevarme todo lo que pueda Si hago alguna especie de escalera o algo Quizá pueda alcanzarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Latias? Vale, necesito más bloques Más bloques Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No puede ser, no puede ser No puedo perder a ese Latias No puedo Tengo que intentar capturarlo como sea Vamos, vamos ¿Dónde está Charizard? Charizard Que no se nos escape Vamos ¿Dónde se ha metido? Si estaba volando aquí Ahí está Vamos Charizard ¿Cómo podemos interceptar su vuelo? Vamos, Sylvain Vale Se está yendo al desierto ¡Adelante, Sylvain! ¡Ahora! Vale, si lo hago así Vamos, 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 vamos ¡Syrvain! Necesito pelear con él ¡Vamos! ¡Ah! Me está evitando Entonces no me queda otra Vale ¡Pokébol! Va a ser un poco complicado Vale Ahora en cuanto se ponga encima de la arena ¡Vamos, Charizard! ¡No le pierdas la pista! ¡Es nuestro! ¡Pokébol, atrápalo! ¡No! Vale, vale, vale ¡Sé cómo hacerlo! ¡No nos está desviando! Vale Vamos, Charizard Vale, 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 vale ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Es nuestro, es nuestro, es nuestro! ¡Vamos, vamos! ¡Más arena, más arena! ¡Que no se nos escape! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígueme, Charizard! ¡Sígueme! ¡No podemos perderlo! ¡Vamos hacia arriba! ¡No sé cuántos bloques necesitaré! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos, Charizard! ¡No me pierdas! ¡Charizard, no me pierdas, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Ah, es muy rápido! Vale, 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 vale ¡Ah, tenemos que... ¡Ah! ¡Súper rápido! No sé si lo voy a poder alcanzar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Podemos, Charizard! ¡Vamos a por él! ¡Adelante! ¡Vamos, Charizard! ¡Ahora! ¡Aquí lo tenemos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No, se nos escapa! ¡Adelante, Charizard! ¿Dónde está? ¡No! ¡Latias! ¡No puede ser! ¡Lo he perdido! ¡Tantos bloques! ¡He perdido a Latias! ¡No puede ser! ¡Justo había... ¡Se ha ido! ¡No me lo creo! ¡He encontrado un Latias y ni siquiera he tenido la oportunidad de luchar contra él! ¡Tengo que... ¡Nada! Charizard, vamos a volver a casa. ¡Está anocheciendo! ¡Vamos a volver a... ...al gimnasio! ¡No me lo puedo creer! ¡Un Latias! ¡Si ni siquiera he podido batallar con él! ¡No me hubiera gustado tanto medirme contra un legendario, pero... ¡Era muy difícil! ¡Es que no me lo creo! ¡Un Latias con el que no he podido ni siquiera batallar! ¡Vale, Charizard! ¡Con cuidado, eh! ¡No podemos caer en el agua! ¡Vamos, Charizard! ¡Vamos, vamos! ¡No sé si volveré a encontrar otro legendario alguna vez! ¡Es que... ¡Maldita sea! ¡Vale, ¿dónde está...? ¿Dónde estaba el gimnasio? ¿Dónde era? ¡Vamos, Charizard! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Es muy tarde! ¡Yo solamente quería encontrar a ese Latias! ¡Quería luchar con él! ¿Dónde...? ¿Dónde diablos estoy? ¡No puede ser que me haya...! ¡Vale, ahí está! ¡Allí está el gimnasio! ¡Volvemos a casa, Charizard! ¡Volvemos a casa! ¡No me lo puedo creer! Tan cerca... Solamente quería al menos haberme medido con él, pero... Ni siquiera he podido. ¡Vale, Charizard! ¡Ya estamos! ¡Wow! ¡Un Drapion! ¡Qué poderoso! ¡Wow! ¡Qué poderoso es este Pokémon! ¡Nivel 52! ¡Vamos a luchar con él! ¡Adelante, Charizard! ¡Vale, Charizard! ¡Tiene que luchar con él! ¡Vale, podemos hacerlo! ¡Vale, Charizard! ¡Vamos allá! ¡Usa lanzallamas! ¡Como mío hielo no es suficiente! ¡Vale, Charizard! ¡Sigue con lanzallamas! ¡Vale, podemos con él! ¡Genial! ¡Ahora para rematar! ¡Cuchillada! ¡Genial! Así Frogadier irá subiendo de nivel ¡Vale, Charizard! ¡Arenisca no! ¡Da igual! ¡Vale! Encima se pone a llover justo ahora Voy a cubrirme en la misma casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.